Bueno, es un apodo muy chévere que adquirí gracias a mi experiencia en el tema de producción durante varios años, pues antes de ser manager, estuve ahí manejando temas de producción y entre eso manejamos un equipo que se conoce como Confetti Venturi, que lanza papelitos. En esa época, pues, elaboraba con Héctor Arturo Zuleta, el hijo del maestro Poncho, del cual viene la relación y amistad con la familia Zuleta. Y, bueno, ahí Héctor muy jocosamente un día me dijo, Cristian, papelito. Y quedé papelito desde ese entonces. Yo diría que, bueno, como te lo decía, el tiempo de Dios es perfecto y que por acá lo tengo marcado. El tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe hacer sus cosas en su momento y su tiempo. Siempre estuve ligado a la industria del entretenimiento, en espectáculos, desde el colegio, pues, hacía el manejo de la emisora estudiantil de la Normal Hacienda. Ahí tuve mucha relación con varios amigos de diferentes medios de comunicación en la ciudad de Barranquilla. Llevamos muchos eventos al colegio en esa época. Luego de allí terminó estudiando Derecho. Me retiro por cosas de la vida. Trabajé, seguía ligado a eventos, eventos, eventos. Trabajé con una marca de licores, acá en la costa, manejaba toda la parte comercial y de logística. Y bueno, allí fueron pasando los años. Muchos amigos me ofrecían de aquí de Barranquilla, de diferentes géneros musicales. Me pedían que trabajara con ellos, que los manejara y demás. Pero nunca tuve esa visión y decía, bueno, listo, estoy como por acá, porque el trabajo de manager no es fácil. Y ahí se fueron dando las cosas poco a poco. Hace cuatro o cinco años un amigo de acá de Barranquilla, José Lombana, me lo pide. Me dice, ven, trabaja conmigo, soy mi manager. Y bueno, allí me voy con él a ser su manager. Fueron varios meses de trabajo en los que aprendí mucho. Dentro de ese proceso con José, recuerdo que un día me llama Cayita, que es muy cercana al maestro Poncho. Y pues por la amistad que teníamos con la familia, que ya sabía que ya yo tenía experiencia en el tema de manejo de redes, me dice, Cristian, ven, ayúdanos con esto. Ahí comienzo pues ya a operar en la parte de redes sociales del maestro Poncho. Y él un poco desinteresado al principio, porque entendemos que es un artista ya de una edad en la cual las redes sociales poco o nada se utilizan. Pero al ver que la industria de la música iba cambiando poco a poco, él se fue interesando en esta parte. Estando dentro de esa empresa, con el maestro Poncho, pues recibo el llamado del maestro Jorge Oñate, ya no para manejar sus redes sociales, sino para que fuera su manager general. Pues a lo que hago, tomo enseguida la decisión, no lo dudo dos veces. Y pues el maestro Poncho me autoriza y la salida, pues me voy a donde el maestro Jorge Oñate, donde ya me quedo con él laborando casi un año. Pero bueno, el maestro Poncho después de un tiempo me hizo el guiño otra vez, vengase, vengase, vengase. Y bueno, volví a trabajar con él. Fueron varios meses en los cuales ejercí como su rock manager. Ahí estuve acompañándolo día y noche en muchos eventos a nivel nacional. Y bueno, todo este tiempo me sirvió para adquirir mucha experiencia. Creo que había cumplido un ciclo con su manager que tenía anteriormente. Y bueno, con el maestro Poncho allí estuvimos muy atentos. Y creo que el tiempo de Dios, pues, me decidí darme la oportunidad para yo gerenciar su empresa. Luego de observar una baraja de vida muy importante, es manager reconocido y con muchísimas más experiencias, los cuales considero mis maestros. Y toma la decisión y bueno, al día de hoy ya casi dos años y seis meses de esa oportunidad. Aquí estamos, luego de grandes logros, de grandes momentos vividos al lado del maestro Poncho, de vivir giras internacionales, las cuales no vivía hace algo más de diez años él con su agrupación. Y bueno, ya para este año proyectándonos para una gira de más de siete países hasta el momento. Y estamos en el mes de enero, pues, esperamos concretar los temas con Europa. El reto más grande es la dedicación. Un manager no es la persona que busca un baile. Un manager es ese estratega, esa persona que día a día se levanta con ganas de comerse el mundo, de levantarse y decir que va a hacer lo mejor por su artista, que va a generar su estrategia de trabajo con un equipo. Trabajar en equipo con los músicos, con el personal de producción, es muy importante. A ellos hay que darle el valor porque el artista canta, sí, pero si no tuviese el guayaraquero, el cajero, no tuviera el ingeniero de sonido, el de la pantalla, el que recoge los cables y eso, no fuera nadie. Yo pienso que darle el valor a todo mi equipo de trabajo, desde los auxiliares hasta el maestro Poncho Zuleta, ha sido una de las claves que yo tengo y lo he tenido durante todo este tiempo. Y el consejo que le doy a mis colegas managers que vienen en este camino creciendo es ese, conservarse dentro de los lineamientos de Dios y así mismo con la humildad que deben hacerse las cosas y avanzar con todo su equipo de trabajo hacia un éxito. Bueno, Music Global Entertainment nace ya que la industria de la música ha cambiado tanto que ya para contratar con cualquier entidad te exigen el tema de legalidad. Allí nace Music Global Entertainment y es un sueño propio que, como siempre digo, es un sueño propio para cumplir el sueño de los demás. Allí pues hemos ya estudiado muchos artistas que vienen creciendo en crecimiento continuo y venimos trabajando ciertas cosas con ellos. También pues le estamos ofreciendo la alternativa a artistas internacionales para que operen en Colombia de manera legal, que tengan todo el tema jurídico, contractual y que solamente se dediquen a bajarse de su avión con toda su logística montada, a su hotel, su escenario y vuelvan a sus países de origen. Esto es Music Global, es la casa de los artistas, aquí las puertas abiertas para todos y bueno, esperamos que siga creciendo como lo ha venido haciendo. Me defino como una persona capaz, una persona que no le teme solamente a Dios y que pienso que sí se puede, que querer es poder y aquí estoy, aquí estoy dándola toda y pienso seguir haciendo muchísimo más por nuestra música, por todos esos artistas y pues todo el que toque las puertas aquí están abiertas.